Hola que tal, mi nombre es Jack Muñoz, te doy la bienvenida a Libel Studios y estaré guiándote paso a paso para esculpir en versión femenina este concept art llamado Chinigami del gran artista Alexei Gorbatov. Bueno, lo primero que haremos, buscaremos imágenes de referencia. Una buena página que recomiendo es Pinterest, que si no la conocías o aún no tienes una cuenta deberías crear una. Buscamos las imágenes que necesitemos, como anatomía femenina, concepto de guerreros, algunos props, lo que necesites. Aquí ya he guardado algunas imágenes que iremos utilizando a medida que lo necesitemos, algunos props, algunas esculturas, unos demonios Sony. Después de tener nuestras imágenes, vamos a lo que nos interesa, vamos a abrir nuestro programa de Zetaurus, vamos a hacer un nuevo documento, vamos a darle clic en Document, New Document, vamos a cambiar este material, vamos a cambiarlo por un Basic Material, aquí a mano derecha vamos a crear nuestra esfera, clic y arrastramos, vamos a darle en Edit, con la letra T, vamos a darle en Make Polymesh 3D, vamos a crear rápido una mesa de trabajo, vamos a Preference, vamos a Config y Enable Customize. Bueno, ahora con Ctrl Alt Sostenido, clic y arrastramos, vamos a formar nuestra mesa de trabajo, comenzamos con Dynamesh, la barra de resolución, siempre con Ctrl Alt Sostenido, clic y arrastramos. Vamos a ver qué otra herramienta necesito, vamos a dividir nuestra esfera, vamos a arrastrar esta barra de división, vamos a arrastrar del Lower, vamos a arrastrar del High, vamos a quitar esta división y clic en del High. Bajamos, bajamos, bajamos ahora, vamos a Poligroups, Poligroups, vamos a arrastrar Autogroups y Group Mask o Grupo por Enmascarado, colocamos por acá, vamos a bajar, a ver qué otra opción necesito, por acá Flip, vamos a colocar aquí Flip, subimos nuevamente a Geometry, Modify Topology, arrastramos mi Run Weld del High. Bueno, vamos ahora a arrastrar nuestros Brushes, vamos a comenzar por este Clay Bolt, de igual manera, con Ctrl Alt Sostenido, clic y arrastramos, aquí está en Dark también, vemos no aparecen más Brushes, damos clic en el grande, aparecen todos nuestros Brushes y vamos a empezar a buscar uno por uno. Buff Topological, Trim Dynamic, a ver, Trim Dynamic, vamos a buscar Snake, aquí está, Pinch, a ver Pinch, muy importante para la escultura estilizada, con Trim Dynamic, a ver dónde está Pinch, a ver Pinch, aquí está, qué otro necesitamos, Morph, por acá este no, Slash, a ver, coloquemos otro más, Inflat, Inflat también, muy necesario. Bueno, después de haberle dado clic a cada uno de nuestros Brushes, vamos a arrastrarlos, recordar siempre con Ctrl Alt Sostenido y sin clic y arrastramos, vamos a bajar todos estos Brushes, los vamos a colocar por acá uno por uno, vamos a colocar Pinch y al lado Trim Dynamic, Inflat y ya solo nos queda Morpho. Bueno, ya están nuestros Brushes, vamos ahora a ir a Stroke, Lazy Mouse, Arrastramos Lazy Mouse, nuevamente acá y Lazy Radius, vamos a ver qué otra opción, creo que Curve, a ver, Curve, no, bueno, vamos a ir a Document, a Brush, vamos a ir a Brush, en Auto Masking y Backface Mask, arrastramos, ahora sí vamos a Document, la última opción, Setup Link, y arrastramos Cust1. Bueno, ya tenemos nuestra mesa de trabajo, vamos a desactivar esta opción, vamos a guardar en Save, buscamos la carpeta en que vayamos a guardar nuestra mesa de trabajo, y le colocamos el nombre que queramos, mesa de trabajo libre, voy a colocarle, voy a darle guardar, y aquí puedes cargarlo en Load, pero vamos a darle Store Config, con esta opción cada vez que abramos nuestro ZBrush, aparecerá por defecto. Ok, vamos aquí a mano derecha, vamos a crear una Z esfera, con Control sostenido y clic derecho acercamos y nos alejamos, con clic izquierdo rotamos, y con Shift sostenido tenemos una vista ortogonal, vamos a activar simetría, con X, o sino también aquí en Transform Active Symmetry. Bueno, vamos a ver nuestro personaje, vamos a hacer la estructura base del torso, los brazos y las piernas, vamos a tener muy en cuenta los atajos del teclado para dibujar con Q, mover con W, escalar con E, y rotar con R. Vamos a empezar dibujando acá, vamos a mover esto, lo damos acá, recordar que con Control sostenido y clic derecho nos acercamos y nos alejamos. Bueno, giramos acá esto, vamos a escalar esto, volvemos y lo movemos, giramos, dibujamos acá, estas dos esferas para nuestras caderas, las bajamos un poco y vamos a crear nuestras piernas, vamos a seguir creando estas esferas, clic y arrastramos, estos van a ser nuestros tobillos, vamos a dibujar ahora nuestras rodillas, muslos y pantorrillas, vamos a mover esta pantorrilla acá, vamos a escalar nuestros muslos, estos músculos, también los músculos de la pantorrilla, vamos a escalarlos, vamos a mover acá, bueno, voy a escalar un poco esto, voy a crear aquí parte del abdomen, un poco lo escalamos, esta cintura, vamos a mover esto hacia atrás, movemos esto hacia adelante, vamos buscando la forma que queramos, podemos rotar desde la esfera o desde la conexión que se realiza entre las esferas, podemos mover y rotar, igual esta estructura que estamos haciendo es muy básica, vamos a crear estos hombros, vamos a crear los brazos ahora, clic y dibujamos, y movemos, siempre teniendo en cuenta los atajos del teclado, vamos a dar clic, dibujamos los codos, vamos hacia atrás, estos codos tienen que estar más abiertos y a la altura de la cintura, bajemos esto más acá, los brazos un poquito más abajo, estas que son las muñecas vienen estando más abajo, como les venía diciendo, esta estructura que estamos haciendo es muy básica, ya que las proporciones pues irán cambiando, irán cambiando a medida que vamos avanzando con nuestro modelado, vamos moviendo acá muy rápido, estas pantorrillas que son las piernas, vamos a mover esto un poco hacia abajo, esta parte del torso, la parte de la cadera también la vamos a bajar un poco, los brazos también, vamos a bajarlos un poco, la muñeca y el codo, vamos a ir rotando y mirando que nos gusta y que no para modificar, poco a poco, mucho, con mucha paciencia, vamos a ir moviendo cada una de las esferas, vamos a crear un cuello, clic y arrastramos y movemos hacia arriba, vamos a crear otra esfera aquí en la mitad y escalamos, ya tenemos nuestro cuello, bajamos esto, un poco, vamos a mirar entre nuestras imágenes de referencia, esta imagen de anatomía básica, anatomía simplificada, vamos a mirar esta parte, vamos a mover acá más esta parte del estómago, ir buscando esa figura, esa forma deseada, esto está muy atrás, creo que vamos a tener que moverlo más hacia adelante, poco a poco, vamos a ir moviendo esto, ok, miramos la parte de atrás, las caderas, la cintura de pronto un poco más delgada, más femenina, vamos a mover esto acá más abajo, estos hombros están muy arriba, y vamos a crear rápidamente, algo que represente la cabeza, pero que igualmente, vamos a eliminarlo después, porque vamos a crear la cabeza por aparte, es más por ver, un poco de proporción, movimos esto acá, muy rápidamente, creo que ya está, vamos a mover esto acá para finalizar, a ver, bueno, con la letra A, a ver, a ver, nos vamos a crear primero los pies, todavía hacen falta los pies, creamos una esfera a un lado, y los tobillos al otro lado, y movemos, movemos un poco, y vamos ajustando nuestros pies, vamos a mirar, acá tenemos una imagen de referencia de pies, esto está muy atrás, vamos a moverlo, esto igualmente, vamos a crear otra esfera acá, para generar el doblez del pie, control Z, a ver, otra vez, y movemos, para generar ese doblez del pie, esta parte, esta parte de los tobillos, primero acá, bueno, creo que ya está, bueno, esta parte de los tobillos, vamos a crear otra esfera acá, y vamos a escalarla, escalamos un poquito esta parte del pie, y ya está, con la letra A vemos un previo de cómo queda esta estructura base, vamos a escalar un poco esto, vamos a cerrar estas imágenes, cerremos esta, vamos a arreglar un poco este pie que todavía no me convence, los últimos detalles, vamos a rotar las piernas para que se abran, que sea un poquito más abierta, acá las rodillas, y nuevamente con la letra A de previo, vamos, aquí en Adaptive Skin, vemos la opción previo, que es la misma de la tecla A, vamos a darle Make Adaptive Skin, vamos aquí arriba en Subtool, y ya está nuestra forma, pero todavía no podemos esculpir, ni generar una Dynamesh, así que vamos a darle aquí, control Z, por esa Dynamesh que le generé, y vamos a darle click en Make Polymesh 3D, ahora sí vamos a poder esculpir y generar una Dynamesh, vamos a generar esta Dynamesh de 200, esperamos que cargue, y comprobamos que sí, sí se puede esculpir, activamos simetría, vamos a ver unas imágenes de referencia, a ver qué imágenes tenemos por acá, esta de anatomía, a ver, esto un poco más cartoon, esto más realista, vamos a girar esta imagen, que tenemos desde diferentes poses, diferentes vistas, bueno, vamos a empezar a esculpir, nuestra figura base, generar esa cintura, un poco de, acá del pecho, del cuello, vamos a mover un poco los hombros, están muy anchos, vamos a ir moviendo, buscando esta figura femenina, vamos a esculpir, aquí un poco de, el ombligo y parte de la espalda también, muy rápido, muy rápido, vamos a esculpir esta parte de las piernas, también muy rápido, sin preocuparnos, ya que hasta ahora estamos rellenando, es, rellenando como formando estos músculos, estas primeras formas base, que después iremos detallando con más calma más adelante, miremos la imagen, vamos a empezar a detallar un poco, vamos a, enejar más estas formas, esta forma acá del pecho, vamos a moverlo, con esta forma de tremendo en la parte superior, vamos a moverlo un poco, y vamos a generar los poligroups, vamos a generar los poligroups, para poderlo modificar, así que vamos a generar aquí un autogroups, con control en más caro, con control en más caro, con control sostenible, la segunda opción de stroke, escojo lazo, y voy a seleccionar solo los brazos, a ver, acá está, con control y clic, con control sostenible y clic, difumino la selección, y con control al sostenible y clic, demarco esta selección, creo que por ahí está bien, para generar nuestros poligroups, vamos a mirar como se forman con groupmasket, ya tenemos estos dos grupos, y con control shift y clic, visualizamos el grupo al que le demos clic, vamos a mover esto un poco, vamos a seguir buscando esta forma de nuestro cuerpo, movimos un poco, ahora estamos comenzando, suavizamos con shift, suavizamos acá, y ya va quedando mucho mejor, vamos a generar otro grupo aquí en la cabeza, y vamos a, con control shift clic afuera aparece todo, control shift clic, visualizamos el grupo que queramos ver, así que control shift acá, enmascaramos las piernas, invertimos la selección con control clic fuera, vamos a subir este pedazo de aquí, creo que quedó muy, muy largo, enmascaro esta parte de acá abajo de las rodillas, también están muy largas, y vamos escalando y moviendo, voy a rotarlo un poco, y quitamos la selección, voy a generar un dynamesh de 100, un poco menor el que teníamos, pero tenemos que, tienen que estar visibles todos los poligrupos, después de hacer el dynamesh, nuevamente selecciono el poligrups que estábamos refinando, y voy a mover un poco acá la cadera, y parte de la cintura, que esté más femenino, más delgado, y estas piernas un poco más anchas, voy a ir moviendo poco a poco, aquí las caderas, la cintura un poco más delgada, bajo acá, voy a suavizar con shift, y voy a generar los glúteos con clay build, parte de la espalda, y con slash, voy a demarcar parte de la musculatura, parte de las caderas, aquí esta forma de V, voy, voy a cerrar un poco esta parte de las piernas, que está muy abajo, selecciono las piernas, y voy a rotarlas, un poco para que estén más abiertas, las escalo, voy a escalar de punta a punta, y las muevo, aquí en esta parte voy a suavizar nuevamente, sin ningún problema, y demarco, nuevamente demarco, aquí parte de las costillas, y parte de la espalda, como hasta ahora estamos comenzando nuestro modelo, no te preocupes, porque quede muy detallado toda la anatomía, o que quede muy pulido, ya que hasta ahora estamos dando esos rasgos, del cuerpo que va a tener nuestra modelo, vamos a bajar acá un poco, sacar un poco acá, esta parte, y suavizo nuevamente con shift, suavizo acá, también esta parte, puedes ir mirando las imágenes de referencia, si así lo deseas, voy a suavizar un poco acá, voy a marcar el abdomen, suavizo, suavizo, y este pedazo de las piernas, los glúteos, voy a levantarlos un poco, y suavizo este pedazo, un poco acá las caderas, suavizo, hundir este pedazo de las rodillas, voy a marcar ya más suave, este pedazo de las costillas, y de los, y de su pecho, como vemos ya va quedando mucho mejor, ah, Gracias por ver el video.